¿Qué es la historia de la empresa GH de Luz? Yo creo que la historia de la empresa GH de Luz solo se entiende conociendo un poquito a fondo la figura de su creador y propietario, que es Gerardo Hernández de Luz. Pues decidí crear una empresa por aquel entonces de ocio y tiempo libre, yo creo que un poco inculcado por su otra pasión que es el baloncesto. Y el cambio principalmente de la empresa viene por una situación que se da en un campamento de la Junta de Castilla y León, donde nosotros íbamos a hacer toda la parte del ocio y mi padre vio que sus niños comían. Pues dicho y hecho, en ese momento él vio una oportunidad de negocio, un nicho de mercado. Y durante un tiempo combinamos el ser una empresa de ocio y tiempo libre con ser una empresa de alimentación, que empezó dando comida a los niños en los campamentos para posteriormente pasar a dar comida a comedores in situ en los colegios. Conforme fuimos creciendo tuvimos que dar un salto un poco mortal, porque en ese momento las instalaciones se nos quedaban pequeñas y nos trasladamos a las instalaciones donde hemos estado hasta ahora. Pero bueno, como digo, mi padre siempre confió en el trabajo que estábamos haciendo en la empresa y creyó que era posible el conseguirlo. Catherine de Luz es una empresa del sector servicios en la que tenemos principalmente dos ramas de negocio muy diferenciadas. Por un lado estaría aparte de los eventos, eventos de todo tipo, banquetes, bodas, congresos, reuniones familiares. Por otro lado tenemos el servicio de comida a domicilio y también un poco colectivos. Cocinamos en torno a unas 40 a 50 recetas semanalmente que posteriormente envasamos y termosellamos. De ahí pasaría directamente al preparado en el que prepararíamos semanalmente el pedido de cada cliente y el producto simplemente tendría que estar refrigerado hasta el momento de consumo. Actualmente tenemos una plantilla de 75 trabajadores en temporada baja, en temporada alta asciende a unos 100, 120. Tuvimos la oportunidad el año pasado de adquirir una nave que es esta en la que estamos aquí que nos va a dar esa dimensión y nos va, si Dios quiera, a convertir en una empresa referente en la provincia y en el negocio del catering. Bueno, agradecer en primer lugar no puede ser de otra manera a la Cámara de Comercio. Para nosotros es un gran honor formar parte de los premiados en la historia de la provincia. Por otro lado, estamos muy agradecidos a todos los clientes que en la historia de la empresa han confiado en nosotros y han hecho posible que hoy estemos aquí. A los trabajadores que han formado parte de la plantilla no solo hoy, sino en la historia de todos estos 27 años creo que son. Bueno, y el agradecimiento más importante, creo que hablo en nombre de mi hermano y mío, tiene que ir sin duda hacia nuestro padre. Su tesón, su confianza en nosotros y su capacidad de llevar la empresa donde la ha llevado, pues nos ha permitido el desarrollar nuestra vida familiar y profesional en Zamora con lo que eso significa y no podemos estar más orgullosos y felices de este reconocimiento que se le hace hoy en día por todo ello. Gracias por ver el video.